muy buenas chicas y chicos y sean bienvenidos a el piro raptor tu canal de dinosaurios de argentina para todo el mundo en el día de hoy vamos a abrir otro fascículo de la colección el gran libro de los dinosaurios de clarín 2018 y national geographic vamos a abrir nada más y nada menos que al sucomimus que muchos me lo estuvieron pidiendo vamos a sacarlo de su packaging de su bolsita tenemos dos componentes dos elementos hermosos tenemos el dinosaurio el sucomimus bellísimo en su packaging hermoso en su blister tenemos la parte de atrás wow está espectacular y tenemos el fascículo de clarín el gran libro de dinosaurios fascículo número 5 vamos a proceder a abrirlo vamos a poner el fascículo a un costado ahora vamos a verlo y vamos a abrir con una tijerita en sucomimus vamos a abrirlo por acá vamos a abrirlo por acá y vamos a ver el contenido de adentro para eso vamos a seguir cortando por acá toda esta parte vamos a cortarlo y vamos a proceder a sacar el hermoso dinosaurio del fascículo oh yeah vamos a ver chicas y chicos les presento al bellísimo sucomimus este dinosaurio es uno de mis favoritos de la colección del gran libro de los dinosaurios me encantan los colores que utilizaron unos colores impecables un verde color este palta un verde bien bien fuerte un color naranja un color turquesa los colores están maravillosos y detalles en la cola de color negro las uñas de las garras de las patas delanteras y las patas traseras pintadas de color negro y en cuanto a articulación tenemos articulación en la boca que puede abrirse y cerrarse articulación en los brazos que pueden girar para adelante y para atrás y articulación en las piernas para adelante y para atrás y también tenemos articulación en la cola vamos a hacerle un zoom de 2.0 para que lo puedan ver bien realmente es un ejemplar hermoso espectacular miren lo que es bellísimo este sucomimus y no puede faltar en tu colección de dinosaurios ahora vamos a ver el ejemplar del fascículo vamos este es el fascículo número 5 del gran libro de los dinosaurios vamos a ver brevemente que contiene imagen del sucomimus el wow tetanorus un grupo diverso magnífico tenemos informes infografías sucomimus con hocico de cocodrilo esta era una especie visíbora adaptada para pasar gran parte del día en el río o en sus orillas donde también cazaba dinosaurios y pterosaurios tenía dientes que terminaban en punta con finas sierras y una hoz en cada pulgar increíble que más tenemos más infografías del sucomimus otra infografía y unas ilustraciones magníficas en 3d del sucomimus el barionis uno de mis dinosaurios favoritos el megalosaurus lagarto gigante el torbosaurus depredador afilado wow este fascículo está muy bueno tiene muchos pero muchos cazadores y muchos wow me encanta increíble informe especial a la casa de fósiles en áfrica y qué más y ahí terminamos el fascículo esto lo que contiene el fascículo número 5 espero que te haya gustado este vídeo review donde vimos el unboxing del sucomimus un dinosaurio que hoy en día es un poco difícil de conseguir pero si lo tenés en tu colección vale oro soy el piro raptor y nos vemos en el próximo vídeo